¿Estás en migración? Sí, en migración de Estados Unidos, estoy en el que va a irte. Ah, bueno. Dale, pues. Me llame a él para que esté pendiente. Está bien, te van a dar pasada entonces. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, esa sea buena noticia. Sí, pronto, a ver, pero 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 a ver. Dale, pues. Está bien. Me siento muy alegre, muy alegre. Me siento de haber recibido hoy una llamada de mi hermano, que mi hijo ya va, va para donde él. Me siento alegre, alegre. No fue en vano las actividades de recaudación que se hizo, la gente que ayudó. No fue en vano, pues le agradezco a toda la ciudadanía leonesa y gente, familia y amistades que nos apoyaron grandemente. Me recibió una llamada donde me salía diciendo la operadora, usted tiene una llamada gratis de Carlos Francisco Lacayo. Entonces cuando él me dijo eso, yo dije, ah, este es mi hermano. Y entonces nosotros empezamos a saltar de la alegría, a brincar, a gritar. Entonces ya escuché la voz de él. Y ya me explicó, hermanito, me dice, estoy en migración, estoy bien. Decile a la familia, a mi mamá que yo estoy bien, dice. En estos días me sueltan, dice, me mandan para donde mi tío, dice él. Entonces le pregunto, entonces te van a dar el asilo, el asilo político, sí, me dice, me lo van a dar. Dice, en estos días me sueltan, bueno, van a llamar a mi tío, me dicen, en estos días me sueltan. Dice, para enviarme donde él, le avisas a mi mamá, dice. Y le avisas a la novia, pues, de la macía, le avisas también, dice, para que no estén preocupados por mí. Esas fueron las palabras de él y pues ahí nomás se quedó el corteo. ¿No se querían ustedes adelantar a los hechos? De hecho, este, nosotros, bueno, yo no me quería adelantar a los hechos porque quería estar seguro de esta llamada. Porque yo sabía, tenía fe de que íbamos a recibir esta llamada de migración. Pero, eh, un medio de comunicación, este, tiró otra noticia. Entonces yo me miré obligado en, en dar, pues, razón de mi hermano. Pero en sí yo no estaba seguro de que él estuviera en migración. ¿La psicóloga sufrió mucho y se puede decir que estaba secuestrado? Sí, sí, de hecho, en las fotos podemos ver, en las fotos que me compartieron los secuestradores, nosotros podemos ver de que él está más delgado. Se puede ver que se mira cansado, este, está más delgado. También se puede ver en sus ojos, en sus facciones, en sus ojos, una gran ojera que él tiene. Y pues él no se fue así de aquí.